Bueno, pues vamos con el reto del fin de semana. Eris está en un tirachina, subido a 20 metros de altura en las fiestas de San Sebastián de los Reyes. Ya estamos viendo tu cara, Eris. Una pregunta, ¿has hecho testamento? ¿Has comido? ¿Has comido? Igual debería de haberlo hecho, no lo he hecho, pero mi mano, o sea, quiero que veáis mi mano, de verdad, no estoy exagerando, estoy muy nervioso. Y quiero que veáis, porque es que encima tenemos público, porque vamos a ver toda la gente que hay. ¡Hola! Hombre, pendiente de la mano. Claro, claro. No saluda a nadie. Hay muy poca gente que me saluda. Estoy con Elsa, que es la primera vez que lo prueba. Elsa, vamos a por ello, no nos damos la mano, yo voy a poner los pies, como me han dicho. Ay, mamá. Y que sea lo que tenga que ser. Tranquilo, si los pies salen disparados. Ay, 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 ay Pues ahora vas a salir disparado. Ya verás cuando los pies y los brazos salgan disparados. Qué divertido. ¡Ostras! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, la cabeza! Mira, la muchaza ni se la oye. Prueba superada. Prueba superada. La comida para arriba y para abajo, la comida para arriba y para abajo. La comida y para arriba. Es que sigue, todavía sigue. ¡Venga para arriba, venga para abajo! ¡Uy, Dios mío, qué mareo! De verdad, iba a las fiestas de San Sebastián de los Reyes, es lo único que puedo decir. Me encanta. Pero no ríais que os estoy escuchando. Lo siento, no podemos evitarlo.